Hola chicos y chicas, muchas gracias por regresar a mi canal. Este video va a ser en español y voy a recrear este, o no recrear, voy a hacer este maquillaje en este video. Traté de hacer una sombra muy fácil para ustedes y también para mí porque no sé, obviamente, hablar español y ustedes van a ver eso cuando sigan viendo este video. Este video lo voy a hacer en español. Estoy muy nerviosa porque si hablo español, pero me considero que hablo español como bien, pero nunca he hecho un tutorial en español y por eso estoy nerviosa, pero espero que les guste. Voy a tratar de hacer mi sombra un poco más fácil de lo normal porque, pues la verdad, no se habla el español muy bien cuando es vocabulario de maquillaje. So, si quieren ver como hago mi maquillaje, hay que empezar. Primero yo empiezo haciéndome la, o poniendo el, how do you say concealer? Oh my gosh, ya empecé mal. Ok, voy a poner este concealer. Es de Moira y ese es en el color 100. Lo voy a poner aquí para, es como la base para los ojos. So, es como primer. Oh my gosh. Ya empecé muy mal porque no sé cómo decir eso. A ver, déjame ver en el internet cómo se dice primer. Imprimación de maquillaje. No sé. Algo así dice en el internet. Ah, pero empiezo poniéndome lo, ah, oh my gosh, how do you say eye lens? Ok, so voy a empezar a ponerme, dice que se dice ocultador. No sé si eso es correcto. En los párpados, ah, para poder poner la base. Solo, ah, lo voy a empezar a limpiar. Ok, después de que lo limpiemos, voy a traer, ah, lo demás del producto, ah, el resto de mis párpados. Nunca pensé que hacer este tutorial en español sería difícil, ah, pero la verdad que, pues, me doy cuenta que no sé hablar español. Porque yo siempre estoy presumiendo que yo sé hablar español muy bien y que soy fluente. Creo que así se dice, fluente. Soy fluente? I don't know. Qué bueno que tengo mi computador aquí para que pueda ver. A ver, fluente en español. ¿Fluido? No sé. A mí me gusta hacer mis ojos, o, ajá, hacer la sombra primero antes del resto de la base de mi cara. Por si la sombra se cae, no me arruine la base que ya tengo puesta. So, por eso me gusta hacer esto primero. So, uso el polvo transducido para ponerlo y para que no se mueva esta base que ya tenemos. So, antes de ponerlo, voy a ir otra vez a asegurarme que no tengamos, ah, que no tengamos como arrugas. Voy a ponerlo en todos mis párpados. Si digo algo mal, perdón. O si este video no es de ninguna ayuda, también perdón. Voy a tratar de hacer más videos en español. Ahm. Para mejorar mi español y, pues, también para enseñarles a ustedes cómo hacer maquillaje. Estoy segura que hay más gente que lo hace mejor que yo, pero, si me quieren mirar a mí, pueden. Entonces, ya cuando pones el polvo, ya lo puedes quitar y vamos a empezar con la sombra. Voy a tomar la paleta, ¿qué es lo que se dice? De Daisy Marques y BH Cosmetics. Voy a empezar con este color que se llama Daisy. Y voy a empezar con esta brocha. Es de Makeup Shack y, la verdad, es muy viejito. No me dice el número que es o qué clase, pero se mira así. Y está limpio, nomás está, como ya no se le quita los otros colores que he usado. Pero, vamos a usar el color Daisy. Tomar este y lo vamos a poner en todos los párpados. Creo que dice, dice. Y lo vamos a aplicar. Si tú sientes que así te gusta, entonces lo puedes dejar así, pero yo voy a seguir poniendo más. Voy a empezar a difumirlo hacia arriba. Vamos a tomar una brocha que esté más plana. Más plana como, podemos hacer como esta. Y vamos a poner este color que se llama Dream. Y también lo vamos a poner en todos los párpados, pero no llevándolo hasta arriba. Nomás sería como aquí. Como aquí. Entonces voy a tomar ese color Dream. Y lo voy a poner todo aquí. Ok. No se mira. Nada. Nunca me he pasado de esto. Ok, déjame tratar con otra brocha. Ok. ¿Por qué no se mira? No entiendo. Cuando lo pongo, como que se está quitando el otro color. No sé si puede mirar. Que ya me lo quitó. Ok. Vamos a empezar con la base. Me hice mi delineador. No lo enseñé porque es muy duro hacerlo en cámara. Pero voy a tomar este Smashbox Photo Finish Primer. Este producto lo estoy usando para que mi maquillaje y mi base se queden por más tiempo. El siguiente voy a hacer, se llama Hula Hendrickson. Es para abajo de tus ojos para hacerlos un poquito más, que no se miran tan oscuros. Luego después del último, este lo haré de una tienda aquí donde vivo. Y este es de Beauty Creations y también es para que se tape tus poros. La base que voy a usar es de Nars y este es en The Shade Barcelona. Y lo voy a mixtear con mi otra base de Laura Mercier y este se llama Biscuit. O Bisc, algo así. Son los dos lo voy a mixtear. Voy a tomar mi esponja, está mojada y empezar a difumir la base. Entonces ya es cuando vamos a poner, no me acuerdo como se dice concealer, pero lo vamos a poner abajo de los ojos. Pero voy a empezar primero poniéndome que es un foundation, también es una base, pero de hourglass. Y es en el color Golden Natural y primero lo vamos a poner aquí abajo. Abajo de los ojos, en tu frente y en tu chin. No sé cómo se dice aquí, chin. No sé. Donde quieres más luminoso vas a poner, lo vas a poner abajo de tus ojos, en tu frente y tu barbilla. Y el contor va a ser bueno aquí en tus cheeks, cachetes, en tus cachetes. I have to look it up. Lo vas a poner en tus cachetes, en tu frente y también lo puedes poner aquí. Pero pues a mí no me va a ayudar porque ya estoy gordita. Primero voy a empezar a difumir el contor, también con mi esponja. Después de que ya termines de difumir todo lo que te pusiste en tu cara, puedes seguir con el contor, pero ahora va a ser de polvo. Yo voy a crear este contor, bronceador. Es de Benefit y se llama Hoola. Después de esto, puedes usar ese mismo polvo, pero a mí me gusta usar el de Huda Beauty para ponerlo abajo de los ojos. Si quieres chapillas, agarra tu paleta y yo voy a usar estas dos. Y voy a empezar para, voy a sonreír primero y ponerlas aquí mero enfrente y luego llevarlo acá arriba. Ay, me puse mucho. Luego lo que sobra lo pongo aquí también en mi enfrente y en mi barbilla y en mi nariz. Ahora voy a poner mis pestañas, serían estas. La verdad no tengo el nombre de las pestañas porque pues yo me hago mi maquillaje mucho y aquí las dejo y ya se me olvida de dónde son. Ok. Ok, ya me puse mis pestañas. El último paso para los ojos sería agregar ese mismo color acá abajo. Lo que hice es que agarré ese color que no se estaba pegando. Agarré este color y lo puse con mi dedo y sí se pegó poquito. Así que sí me gusta cómo se mira. Así que nomás voy a agarrar el color Daisy otra vez y aplicarlo aquí abajo. Ok, nomás así. Y ahora voy a agarrar mi mascara. Mi, no, ¿cómo se dice? Mi mamá me dijo antes de que empecé el video. Mascara no es mascarilla. Es, 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 ¿qué es? ¿Rimen? Rimen. Luego puedes poner poquito acá arriba para que, you know, para que se junten. Después de eso voy a agarrar, a ver, no, creo que me voy a hacer mis labios como un poquito más pink. So déjame agarrarlo, un segundo. Ok, so voy a agarrar este lápiz labial. Es de Morphe y este es en el color Backseat Love. Y luego este es de ColourPop y este es el color Magic Wand. Voy a agarrar un poquito de mi concealer. Es lo que voy a hacer. Déjame agarrar una brocha. Me gustó más así. So olviden de los otros labiales que usamos. Nomás usa el delineador de labios y usa un poquito de tu concealer y es todo. Ahora lo que voy a hacer, voy a agarrar mi setting spray. Es para que todos los polvos y todos se queden y no se mire tu cara muy polvosa. Como no voy a ir a ningún lado, no me voy a poner mucho. Ok, chicos y chicas. Este es el final de este video, de este tutorial. Ya sé que no sé hablar español, so no sé que me convenció quién para hacer este video porque la verdad no sé hablar español, especialmente relacionado con maquillaje. La verdad es que no me contraten. Pero espero que más o menos se pude ayudar a hacer su maquillaje como yo lo hice y que pues les gustó. Es algo diferente para mi canal. Nunca he hecho un video en español. Y la verdad sí quiero hacerlos de vez en cuando para también practicar yo y para también enseñarles a los que necesitan un video en español. Pero espero que les gustó este video. Por favor, denle un like si odiaron este video. Porque yo sé que no les gustó. Un like. So, un... Unas manitas... De thumbs up. Si pueden suscribir a mi canal si no han suscribido. Y... Mis hermanitos gritando atrás. Si no han suscribido a mi canal, por favor suscribirse y comentar que pensaron de este video o si algo que no pronuncie bien o no supe decir, lo pueden poner abajo en los comentarios. Pero muchas gracias. Peace.